Funcionarios de la Junji y Angol realizaron una movilización con la finalidad de expresar su molestia, dado que tras algunas negociaciones con el Ministro de Hacienda, no se ha logrado conseguir sus objetivos tras plantear tres puntos importantes donde destaca la ampliación de la dotación de personal, la estabilidad laboral y los sueldos de los funcionarios en esta entidad. La movilización se realizó en la Plaza de Armas de nuestra ciudad, donde un grupo de trabajadoras de la Junji se reunió para expresar su malestar por desacuerdos con el Ministerio de Hacienda en torno a una modificación de la ley de planta, dado a las inseguridades laborales que tienen a fin de año cada una de las funcionarias. Mire, la negociación en realidad es aumentar los cargos de planta, que actualmente hay un 20% de planta y todo el resto suma contrata, y que tenemos inseguridad en el mes de diciembre si se nos va a renovar o no. Y si no se nos renueva, lamentablemente no se reciben insegurosas antiguas ni nada de eso. ¿Qué pasa todos los años con ustedes? Todos los años. Por ejemplo, en nuestra unidad educativa, el 95% somos a contrata. Personal técnico, educador y directora y auxiliares de servicio. ¿Y esto, digamos, en Angol, pero en otras comunas? Esto es a nivel nacional. O sea, el 80% o el 80% es a nivel nacional. Todos, o sea, están los jardines. Dos clásicos, que es el Bambi y el Piolín, y los alternativos también. Estamos todos movilizados. Están en la calle pidiendo dignidad.